Sanfer Salud Animal, innovación para la salud y bienestar animal. Derivado de su compromiso con el sector ganadero de leche y los productores, Sanfer Salud Animal organizó una charla de capacitación acerca de las micotoxinas y su amenaza recurrente en la producción ganadera. Puedo decirte que prácticamente todo el tiempo están presentes las micotoxinas en el alimento no solamente para ganado de leche, sino para las demás especies que se explotan en México. Y es muy importante que la gente conozca el detalle del problema para que al final del día ellos tomen la decisión de usar las herramientas más adecuadas para controlarlas. En este espacio, el doctor Juan Carlos del Río, catedrático de la UNAM, explicó para ganaderos y médicos veterinarios en el estado de Baja California que las micotoxinas, además de causar daños al desempeño de los bovinos, tienen efectos negativos en los alimentos derivados para los consumidores. Es por ello que la responsabilidad de controlar estos compuestos tóxicos recae en los productores que deben atender el problema desde los establos, los animales y la nutrición de los atos. El primer punto es el compromiso que hay en la producción de alimento hacia el ser humano. El otro tema es la inocuidad de un producto que tenemos que cuidar. También tener la conciencia de la afectación al animal. Es importante que sepan, tengan conocimiento de la existencia de las micotoxinas porque una vez que tengan el conocimiento van a saber cómo controlar y cómo minimizar el efecto que tienen. En Sanfer Salud Animal dejaron claro que cuando se trata de la salud, no basta con desarrollar y comercializar medicamentos, pues parte de la premisa de trabajo en el servicio técnico es la capacitación, las herramientas, los portafolios y el seguimiento de la salud animal. Sino que también nuestros clientes llevan un seguimiento y un servicio técnico aunado al uso de los productos secuestrantes de micotoxinas. Entonces eso nos da un valor agregado en poder estar cerca del productor. Por ello, para el Laboratorio Sanfer Salud Animal, es primordial brindar un servicio de acompañamiento a los ganaderos que se adapte a sus requerimientos particulares e índices de producción. Yo creo que todas las formas de hacer llegar un producto y venir acompañado de un servicio adicional, de mayor información, de tratar de integrarse y de conocer más la problemática de las zonas, pues nos ayuda a todos a poder tener una mejor eficiencia, mejor productividad. Por este motivo, finalmente, en el Laboratorio Mexicano, se refrendó su compromiso para mantenerse atentos a las necesidades del sector ganadero, seguir impulsando su crecimiento y estar cercanos a los responsables de la salud para trabajar en sinergia por la rentabilidad de la ganadería bovina en México. Entonces, el tener una comunicación constante con el productor nos va a ayudar a estar a la vanguardia y poderle ofrecer la solución que él necesite en el momento indicado. Sanfer Salud Animal. Innovación para la salud y bienestar animal.